Somos Tiro al Blanco, somos Canal Vea, lo estoy aquí, mire, hospital regional de alta complejidad para los habitantes de Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó y parte del Valle del Cauca, para que un gobierno sinvergüenza, un gobierno mezquino, un gobierno equivocado, venga a decir que aquí esos recursos no van a llegar, mire, esto se puede convertir en un elefante blanco, creo que hay más de 40 mil millones de pesos invertidos en estudios y allá vemos lo que está pasando. Los congresistas de Colombia, del Valle del Cauca, de Risaralda, de Caldas, de Quindío, de Tolima, esto no es político, presidente, esto no puede ser político, el hospital regional de alta complejidad no puede ser político, tiene que ser una realidad para tantas personitas que se han muerto porque no tienen, ¿cómo irse para Bucaramanga, para Bogotá, para Barranquilla o qué sé yo? Gobierno Petro, no se llame esquino presidente, usted es el presidente de los colombianos, no le cobre a Risaralda lo que no debe de cobrarle, no cobre con la salud, no sea sinvergüenza presidente, no sea sinvergüenza ministro, no cobren con la salud el tema político, el hospital de alta complejidad no puede ser visto desde el punto de vista político cuántos votos ponen, sí al hospital, a pelear esos 200 mil millones de pesos y a pelear todo porque quedó en el plan de desarrollo, no mienta más a Colombia, usted dijo en el plan de desarrollo sí y hoy no tienen por qué estar diciendo que no.